México. Es un trayecto de alrededor de 300 que conozco como la palma de mi mano, ya que lo he transitado cada curva, cada pendiente, que iba caminando por el acotamiento en la misma dirección. Todavía cuando la rebasé y la vi, nuevamente por el espejo retrovisor, solo iba pensando en ella con preocupación. Los veintes de lo que acababa de ver y salí de mí, no una bata blanca o beige más bien, es que no iba mojada, iba caminando en su propia dimensión. O solo era una dama caminando.